Dibujando entre la arena el signo de sol mayor Melodeando un canto triste de calandrias me fui Me fui alejando Mi guitarra estaba ausente del timbre de mi voz La ironía del viento tibio el pentagrama borró ¿Y ahora qué hago? Quiero enfrentarme a un pueblo sin falsedades Quiero encontrarme con un sueño perdido Que busque un dueño y que ese dueño sea yo Si ayer de tarde vi llorar a mi madre A quien juzgar si solo yo soy culpable Por entregarme locamente a un amor Yo me fui contra la voluntad de quien me quiere Y sentí tristeza cuando vi que tu jugabas Y lloré al ver que el sol brillaba tras de mi Y por quererte tanto Se burlaron de los sentimientos Que te daban las amigas tuyas Ay los amigos míos me ignoraron Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Jesús Ponseca El vallenato de oro en Barranquilla Y en Bogotá El campeón Osvaldo Rolón Carmen Quintero Como te quiero Dime cuál es la palabra que utiliza tu voz Para expresar el sentimiento que está dentro de ti Que es lo que sientes Solo tú eres la borrasca del viento que llegó A brindarme las migajas de tu mal corazón Qué mala suerte Tú eres lo inverso de lo que yo soñaba Soñé con vino y encontré agua salada Para calmar la sed que tenía de amor Y vi las olas que salían de la playa Rumbo al océano porque tú te encontrabas Junto a la orilla despertando el dolor Yo me fui Tratando de olvidarte en la distancia Y dejé La sombra de mis versos en las parrandas Y hoy no sé Si pueda regresar y ser feliz Y por querer entre tanto Se burlaron de los sentimientos que te daban las amigas tuyas Y los amigos míos me ignoraron Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante Ay, 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 corazón errante Hoy quieren que vuelva Piden que les cante